¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del Taller de Bebidas. Saludos a todos desde la playa de Dares en Albania, que es donde nos hemos venido unos días a presentar brebajes etílicos de toda esta zona. Y qué calor que hace aquí ahora mismo, estoy en el balcón de mi apartamento, qué calor que hace. He salido hace un rato a comprar, ahora una hora aproximadamente, y hacía como una brisa matinal que digo, me voy a poner aquí una camisa. Ahora mismo he subido con las bolsas, bueno, ya os podéis imaginar qué es lo que salí a comprar, unas bolsas llenas de brebajes etílicos, de estos que nos gustan. Y ha sido llegar, calor, me he salido aquí y digo, bueno, pues lo primero que voy a hacer es refrescarme un poco y así de paso pues os presento una nueva cerveza que traigo. Os dije en anteriores vídeos que en Albania no solamente se pueden conseguir seguir cervezas de Albania, sino también de otras naciones limítrofes y hay unas cuantas. Una de ellas es Kosovo. Kosovo, nación no reconocida en todo el mundo, no por todos los países, pero bueno, al fin y al cabo, una de las naciones limítrofes y además con muchísimo comercio y contacto, ya que es básicamente la misma cultura la que tienen con Albania. Y ya os presento una cerveza de Kosovo, concretamente de esta misma marca, de Pella, y hoy os voy a presentar otra también de Pella, pero un tanto diferente. Esta cerveza Kosovar, de hecho viene de una ciudad que se llama Pella, es muy similar al nombre de la cerveza. Concretamente esta Pella que veis es la Pella crudo, acá nos lo dice claramente, crudo. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué significa? Bueno, por lo que puedo entender, sí que viene a partes, algunas cosas vienen en inglés y se pueden entender, pero otras están en albanés y no hay manera. Bueno, lo que nos dice es que esta cerveza, concretamente esta Pella, es sin filtrar y nos dice acá y 100% naturalmente carbonatada. Bueno, pues supongo que no le añaden ningún gas, que es algo que a mí siempre me parece terrible, que las cervezas ya de por sí, después del proceso que producen naturalmente gas, que se les añada más, supongo que en este caso no, y cerveza sin filtrar. Diferencia con la otra Pella, que me he dado cuenta también, es el porcentaje de alcohol, que en esta es más alta. Es más alto el porcentaje, llega hasta un 5.0%. Y ahora la vamos a abrir y la vamos a degustar. Por suerte, esta la tenía desde ayer en la refrigeradora y, bueno, pues me va a sentar un calor que hace esto, bien frío, me va a refrescar por dentro. Además es mi desayuno, todavía no tomé nada. Me bajé ahí a hacer las compras sin tomar nada y, bueno, pues ahora, mira, un desayuno líquido, que es lo que nos gusta. Bueno, ahí veis, es una cerveza, estas cervezas sin filtrar siempre son como más opacas, como más turbias. Y fijaos que tiene, es cierto que tiene un color así como amarillento, muy pálido, pero muy turbio. No se ve claramente desde ella. Y el gas que tiene, pues suponemos que no es artificial, que es el propio del proceso. Peña crudo, de Kosovo. Vamos a ver qué tal está. Disfrutar de una cerveza bien fría, con las olas del mar de fondo, no tiene precio. Si os soy sincero, tampoco anoche. De hecho, mientras estaba cenando, tomé una pella de las normales y no le encuentro una gran diferencia. Quizás si cabe esta, creo que tiene algo más de sabor. Es muy agradable esta cerveza. Sí, quizá cae también un poquito más pesada de la otra. Supongo que porque no está filtrada, pero está fantástica esta cerveza. La regular, la pella normal, está bastante bien. Y esta pella crudo está también espléndida. Y además tiene más alcohol, o sea que no se puede pedir más.